¿Qué es el departamento más grande de la región de Coquimbo? Hicimos un contacto con la Alcaidía de Coquimbo, que es el departamento más grande de lo que es la región de Coquimbo. Y bueno, hay algunas acciones referidas fundamentalmente al tema patrimonial y al tema de ordenamiento territorial. Así que estamos trabajando sobre eso, más allá de que hay un trabajo particular de investigación que se está desarrollando también allá. Esto también nos abre la posibilidad de poder hacer intercambio con los alumnos de grado, de posgrado, investigadores, y poder hacer pasantías también, tanto en la Alcaidía de Coquimbo como el personal técnico que puedan venir a perfeccionarse acá en San Juan. Así que bueno, para nosotros es bueno, compartimos con el señor Rector esta actividad y por supuesto articulamos con el gobierno de la provincia, porque mañana vamos a estar con el alcalde visitándolo al gobernador y bueno, tratando de articular entre las tres instituciones este trabajo de vinculación que tenemos a través de la Comisión Internacional de Chile-Argentina y bueno, trabajando con los objetivos y particularmente con las actividades de la facultad. Nosotros estamos convencidos que el desarrollo y la culminación del túnel va a ser, digamos, determinante para el crecimiento de la región, no solo de San Juan, sino de la región. Coquimbo está también muy interesado, por supuesto hay una preocupación por estos últimos devenires que ha tenido el proyecto, pero estamos convencidos que tenemos que seguir avanzando en ese sentido, así que bueno, esto también ayuda. ¡Gracias!